Hola mis cookies, bienvenidas y bienvenidos un día más Como ya veis la semana, yo os recuerdo que en este canal vais a tener vídeos 3 veces a la semana Martes, jueves y domingos a las 5 de la tarde No significa que siempre los martes vaya a ser vlog y siempre los jueves va a ser un vídeo normal Puede ir cambiando, pero 3 días a la semana seguro Y hoy os traigo un super mega haul, chinorril o chinorri o como lo queráis llamar Creo que os va a encantar porque lleváis preguntándome por mis redes sociales Que por cierto, os las dejo por aquí Que tenéis que seguirme por Instagram porque subo un montón de colitas por ahí, un montón de fotos Además, ahora mismo hay activo un sorteo, bueno, un concurso más bien En el cual si me pasáis una captura de pantalla de que estáis sufridos al canal, os edito dos fotos Y si encima compartes mis redes sociales por las redes sociales, te edito cuatro fotos con mi filtro de Instagram Que ahora mismo os gusta un montón Y para que podáis participar, ya sabéis, tenéis que darle al botón que está justo aquí abajito Y suscribiros al canal y activar la campanita Me pasáis la captura por Instagram, me seguís por Instagram también Y listo, igualmente os lo dejo todo abajo explicado En este haul os voy a enseñar dos tiendas, Zaful y Joints Y voy a empezar por Zaful y creo que es la que más os va a molar Y os voy a contar un poco pues mi experiencia Si me ha gustado, si no me ha gustado el tema de tallas, el tema de envío Así que si os interesa, vamos a empezar Mira todo lo que tengo Vale, voy a empezar por Zaful, como os he dicho, vale Abajo en la caída de información os voy a dejar todos los links a todas las prendas Y también os pondré las tallas, por si acaso se me olvida decirlo por aquí Y también si le dais al link que tenéis abajo Podréis ver el precio de la prenda Porque yo ahora mismo no sé qué precio tiene Así que abajo, pinchando en el link que os dejo Podréis ver el precio Bueno, voy a empezar por esta camiseta O bueno, este conjunto de falda y camiseta Porque justamente es lo que llevo por esta hora Llevo como el conjunto y la falda no me la he puesto Porque os lo quería enseñar Es más, sabía llevar la etiqueta No lo he llegado a estrenar Me lo pedí en talla L Y la verdad es que me está genial El tema de faldas y demás Luego lo voy a ir comentando durante el vídeo Pero es como que yo lo que he hecho para pedirme las tallas Ha sido medirme, medirme cintura, pecho, hombros, cadera Todo, me lo he medido todo Y lo tenía apuntado como en un papelito o en un móvil o donde queráis Y entonces me metía en la página web de Zaful Por ejemplo, veía este conjunto súper bonito Y entonces podéis ver la guía de tallas según esa prenda Cada prenda cambia según la guía de tallas Pero suele mantenerse más o menos igual Y en este caso, la que más pegaban conmigo era la L Pero sí que es verdad que a lo mejor la he metado y me hubiera estado Esta falda me viene perfecta Tan solo es por problema mío que me viene un poquito ancha de atrás Porque bueno, ya sabéis, yo siempre lo digo Sabéis que a lo mejor puedo cansar un poquito Pero es así, o sea, es que si no lo puedo explicar Yo tengo bastante culo y la pierna relativamente ancha Sobre todo en el muslo Pero, o sea, de parte de... Tirando ya hacia, llegando hacia el glúteo Entonces soy muy 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 estrecha de cintura Con lo cual, cuando me viene de glúteo, no me viene grande de cintura Y si me viene bien de cintura, de glúteo no me cabe Entonces siempre tiendo a cogerme tallas que me vengan Que sepa que vayan a ir bien de glúteo Y luego la cintura la arreglo Así que, si sois unas personas sin problema, ni un problema que yo Os va a venir perfecto la falda En mi caso, le tengo que meter una pinza justo atrás Para que me venga apretadita Pero es que es buenísimo el conjunto Mirad También a Zafool le pedí un conjunto Que este conjunto es el único Que no me ha venido bien de talla Es grande Mientras sea grande, todo tiene solución Y esa es pequeña, más complicado El conjunto como tal, me flipa Y por cierto, antes de que siga Que ahora os enseño el conjunto Os quiero comentar, ¿vale? Que ahora mismo Zafool está en su momento de aniversario El cuarto aniversario de su tienda online Entonces, el día 18 de este mes Es decir, el lunes que viene Tenéis super descuentos Si os metéis a través del link Que os he dejado abajo en la carta de información Podréis obtener un descuento Creo que es del 15% Igualmente, todo lo voy a dejar abajo en la carta de información Cuando tengáis la lista de la cesta O la cesta hecha Tan solo tenéis que poner en la parte de código Super 18 Abajo todo lo dejo, ¿vale? No os preocupéis Y tendréis un descuentazo Además de los descuentos que ellos ya tienen en la web Por el tema de... De que es su cuarto aniversario Así que acordaros, ¿vale? Podéis hacer la cesta ahora Y luego El 18 pagarlo Se guarda directamente Tienes que haceros una cuenta Un usuario Porque si no Se pierde la cesta Yo lo que hago Siempre Es elegir la ropa Y no poniendo la cesta Sino Como ponerle el corazón Que está justo al lado Que pone guardar en favoritos Pues O en lista de deseos O algo así Y entonces ya Cuando voy a comprar Simplemente lo añado a la cesta Y ya está O sea, súper fácil Pero de esta manera Sé que no lo pierdo Porque en Apple hay un montón rojo de rojo Y bueno, ahora sí Lo que iba contando El conjunto Es esta blusa Súper bonita Roja Es que en serio Me flipa el color Tiene como el detalle De unas flores Y es en serio O sea, es que La tela Es súper buena Gustosita Y no se transparenta Absolutamente nada Esta talla Es la L Y lleva también Una falda Esta falda Es larga Larga Lo que pasa es que Mirad Qué grande Es La parte de arriba Me viene perfecta O sea, es justamente Mi talla Pero de parte de abajo Yo diría que está un poco mal tallado Mi madre me la va a arreglar Porque no cuesta nada arreglarla Simplemente Es ponértela así Y cuando te lo tengas probada Te das dos puntaditas aquí atrás Que eso no cuesta nada Que me lo voy a hacer hasta yo Porque ella no tiene tiempo de hacérmelo Así que Que sepáis que se puede hacer Y no hace falta que cojáis Todas las faltas Estadas O simplemente De la cintura Engancháis aquí Y ya se queda después detrás Como una especie de pinza Pero que no queda nada mal Y yo lo voy a hacer Así que me lo habréis puesto Por Instagram Y me gusta muchísimo El hecho de que Haya pedido conjuntos Porque está muy bien de precio Comprarse el conjunto Y lo puedo utilizar por separado Por ejemplo Yo la falda Con una camiseta blanca O roja Me flipa Y esta camiseta Me flipa Que me la puse el otro día Con Que por cierto Me la puse con etiqueta Porque la estoy viendo aquí Vale Lo siguiente que me pedí Es esta Blusita Que ya he estrenado Y Me encanta O sea Es preciosa Es un color como Dorado Amarillo Dorado Súper bonita Y lo que he flipado Es que En serio Con este pedido He flipado con las telas Yo a Zaful Nunca había pedido Si que es verdad Que ya había comprado Dos bikinis Ya por Zaful Y estaba súper contenta Con la calidad Pero nunca había comprado Ropa Por Shein Si que había comprado Y por Romi También Pero por aquí nunca Y he flipado Con las telas O sea Son muchísimo más buenas Que las de Romi Más o menos Están igual que las de Shein Más o menos Y en serio Son una pasada El color es súper vibrante Y lo voy a enseñar puesto Porque es un poco difícil De enseñar Pero es como que Está cruzadita Y tiene aquí unos botones Que simulan como maderita O lo que se lleva Un montón Y podéis hacerle El nudito El lacito delante O detrás Y me gusta mucho También Porque además La manga queda Súper bonita puesta Y no se transparenta Absolutamente nada Que eso es una cosa Que me ha preocupado Un montón De esta tienda Y no La verdad es que Nada se transparenta Y queda súper bonita puesta Con un vaquero alto O con una faldita O algo así También me pedí Esta camiseta Que cuando la veáis Ves decir Tu cabes aquí dentro Es esta camiseta de aquí Y mi novio cuando la vio Dijo Esto es para una niña O algo así Pero bueno Yo sabía que iba a llegar así Y que luego Iba a venirme bien Porque es bastante Bastante elástica Es de canalé Y el canalé Suele Suele En general Suele venir luego Un poquito grande Más que nada Me pedí la talla La M Porque yo tengo Una de Zara En XS Y me viene enorme Por el canalé Y entonces dije Bueno voy a pedir la M Pero quizás En esta en concreto Hubiese pedido mejor Una L Porque yo sí que soy Bastante ancha De aquí del brazo Y como que me viene Un poquito apretada Pero bueno Está perfecta Me gusta un montón Es como Corrupto Lo que sí que he notado Es que como yo Tengo que estirarla mucho Para que me venga bien El pequeño detalle Que tiene aquí La La camiseta Es como así como Veis que está ondulado Todo alrededor Por aquí Luego las mangas También tienen esa ondulación Aquí también Y como yo tengo que estirarla Totalmente Para que me venga O sea como que Se estira mucho Eso no se aprecia Pero Por lo demás Me gusta un montón Porque ahora cuando le pongo marina Que ahora mismo estoy muy blanca Me va a venir Perfecto Luego He pedido En este pedido Dos bikinis No os preocupéis Que próximamente La semana que yo nací Os subiré más bikinis Que me he pedido Me pedí Este bikini amarillo Pero súper amarillo Que es así Y lleva la parte de abajo No es de mucho tiro alto La verdad Es un tiro normal A ver si puedo ponerla bien Sí que es verdad Que quizás se vea un poquito El culete Pero bueno A mí eso me gusta Porque tampoco quiero ir tapada Súper tapada Porque no me gusta Que recoja todo el culo Entonces es así Y la parte de arriba Es así Y lleva como El lacito Aquí Los bikinis En principio No me los voy a probar ¿Vale? Porque no soy yo muy Soy un poco pudorosa Entonces no me apetece Pero que sepáis Que la talla que me pedí yo Es la L Y me viene un poquito grande Me hubiese pedido mejor La M Por la parte de abajo Sobre todo Porque es como Bastante bastante grande Y como la parte de arriba Se puede ajustar Por el nudo que tiene Es como que por la Por la forma que tiene Me vendría perfecto Una M Así que seguramente Si hago otro pedido Me pediré en otro color Para tener otro Y además El mismo color En talla M Que sepáis que Todos y cada uno De los bañadores Vienen en su bolsita Como toda la ropa Y además traen Como todo Es el agujerito Que viene por aquí Que no sé si lo podéis ver Que es para meter Los Como el relleno Todos vienen con su relleno Lo que pasa es que Yo se lo quito Porque nunca Nunca llevo relleno En ningún bañador Ningún sujetador Ni nada Porque no me gusta Entonces Yo se lo quité tal cual Me llegó Lo quité Pero que sepáis Que todos vienen Y lo que más he notado Es la calidad O sea En serio O sea Por el precio Que tiene esto En serio He estado pagando Toda mi vida Los de Oisho Que cuestan 50 euros Y lo último Que os quiero enseñar De Zaful Es este Súper Bañador Que yo cuando O sea Cuando lo vi Me quedé Flipando Está en negro En blanco Y en este color Burdeos Me lo pedí en burdeos Por Tener uno diferente Podéis Podéis ver Más bonito Es que Mirad Las mangas Tienen Flores Y por detrás Es todo Abierto Hasta abajo Y me encanta Este por ejemplo No le he quitado las copas También tiene su agujero Pero Que lleva las copas Puestas Porque este quizás Como Es bastante abierto Por aquí Si se me ve O sea Me sale algo Con la copa Con la copa Es como que recoge más El pecho Así que yo Yo he mantenido La copa Y me encanta O sea Incluso yo para Ahora cuando vaya A casa de mi abuelo A la playa Y todo eso Esto con un pantalón debajo Para salir A tomar algo Es que es precioso Parece un bod Y no parece un bañador La talla 40 Es bastante Bastante grande Pero si que es verdad Que yo he notado Que como soy una persona alta Vale Yo mido 1,75 Si no me pido Una talla grande No me suelen llegar De tiro Entonces por eso Porque yo ya Hace tiempo Compré por Forzaful Cositas Y me pedí Una talla Mi talla normal Y luego de tiro No me estaba Entonces si sois muy altas Si que es verdad Que os aconsejo Que en bikinis En bañadores y tal Os cogéis La talla grande Porque al estirarse Como que luego Como que se ajusta mejor Al cuerpo En cambio Si sois bajitas O de media altura Pediros vuestra talla Que seguro que os va Y ahora Os voy a enseñar También esto de aquí Vale Que es un collar Que me ha mandado La marca Happiness Boutique Que os lo enseño Siempre Todos los vídeos Tenéis abajo El link Pero es que Me lo preguntáis Muchísimo Y nada Ellos me lo mandaron La verdad Es que me gustó Muchísimo Tiene un montón Un montón De cositas En su página Collares Pulseras Colgantes Tiene un montón Estos jugadores Chiquititos Tienen un montón Así que abajo Os dejo Tanto la página Como el link A este producto Y me preguntáis Muchísimo por Instagram Es más Ahora mismo Acabo de contestar Tres mensajes Sobre el collar Y me preguntáis Si merece la pena Cuesta 22 euros Si no me equivoco Y con No sé si tiene gastos De envío Pero vamos Entre los 22 Y los 25 euros Y yo he notado Que es bastante mejor Que otros que tengo Por ejemplo El de P de Paola Ponía que no se recomienda Que te duches con él Y todo eso Este Yo me ducho con él Voy a la playa Y tal y cual Y no se pone feo Y con el P de Paola Es como que tengo que tener Mucho más cuidado Y es muchísimo más caro Entonces Yo por lo que he notado Por el tiempo que llevo con él Sí que os lo recomiendo Y este es precioso O sea en serio Como puede ser algo Es súper bonito Y súper económico Y ahora voy a pasar A la última tienda Que es Joins En Joins Os lo he dejado al final Porque yo Sabéis que soy sincera Soy una persona sincera Si me contactan Para colaborar Y no me gusta Os lo voy a decir Y no voy a pedir nunca más Y es el caso de Joins Lo siento Pero no me ha gustado nada Aquí opinión sincera A mí no me obliga nada Deciros las cosas buenas O sea No me obliga nada Deciros cosas Exclusivamente buenas Sino mi opinión sincera Y mi opinión sincera Es que no merece la pena No voy a colaborar Más con ellos No me ha gustado A no ser que cambien La calidad de sus productos y tal No Bueno lo único que sí me ha gustado Tengo que decirlo Vale Son estas sandalias Las sandalias como tal Me encantan Tenía miedo de pedirme sandalias Por páginas chinas y tal Porque Pues eso Como que da un poco de cosa Por las tallas Además yo tengo una talla muy grande 41, 42, 40 O sea depende del sitio Y tenía miedo Pero que va Me voy a pedir la talla 40 Y me viene perfecto Cosas malas del producto En primer lugar El tipo de tela Vale O el tipo de cosa que he utilizado Para esto Es plástico Y esto roza O sea no me lo he puesto Pero es que vosotros lo toquéis por arriba Y roza Lo bueno es que por debajo No es igual Veremos a ver cuánto tiempo aguanto con esto Segundo La forma de atar el zapato Es un tanto peculiar O sea tiene una hebilla Pero es que la hebilla no se utiliza Se hace un enganche Muy raro Otra de las cosas Es que por debajo No tiene ni rayas O sea que esto resbala Como Madre mía Que resbala Y por otra parte Que esto no sé si es cosa de Joins O ya es cosa De la empresa Que envía estos productos Es que no tuvieron ningún cuidado Vale Yo creo que es una de los dos Por una parte Joins No lo he envolvido bien En el paquete Y por otra parte Los de que La empresa que me lo envió Es un desastre Porque Mirad ¿Veis? Está aquí como ¿Veis que se ha Abierto? Tengo que pegarlo O sea Como despellejado Y esto no es económico O sea no es como Zaful Que he visto que los precios Son buenísimos Es que esto vale 33 euros Es esta camiseta Que yo creo que sí Que la voy a utilizar Pero bueno No es mi favorita Es así Se pone así Ajá Pero lo que no me gusta Es que le dejo Unos volantes Que hacen como Mucho pecho Y a mí eso no me gusta Y luego tiene como Un volante Que no tiene ni padre Ni madre No sé ni para qué la va Y queda un poco raro Pero bueno Y la última cosa No mala Si hasta luego dejo Al final lo peor Es este bañador Que este bañador La verdad Si me ha gustado Las cosas como son Lo que viene siendo La tela y eso Es bastante buena Si que es verdad Que aparte Bueno No lo voy a enseñar Porque hay cosas que De verdad Bueno Es así vale Es un bañador De estos que van así Palabra como de honor Pero no sé Como se diga esto Y es negro ¿Qué pasa? Que dije Bueno Si en Zaful Me he pedido la L Aquí también voy a pedir la L Pues esto Es enorme Se lo voy a dar A mi abuela Porque yo creo Que ella le va a venir bien Pero es que en serio O sea Puede ser más grande Y luego La tela Está muy bien Tiene forro Tiene su relleno Tiene la misma cinta Que tienen los de Zaful Pero es que Esta parte Del bañador Es que tú estiras No voy a hacerlo Porque lo voy a romper Pero si si lo estoy estirando Es que lo rompes Es como papel Y luego Las últimas dos cosas Que es el man Es que lo voy a utilizar Ni para trapos Ni para basura En primer lugar Es este vestido Que yo dije Bueno Pues voy a ver Qué tal Porque en la foto Esto es otra Aparece Alexandra Pereira Con el vestido De su colección De Lovely Peppa Collection Y yo Me parece fatal Que usen su foto Cuando tengo claro Al cien por cien Que el vestido Que voy a recibir No es Ni la mitad De pie Bueno Ni forma Ni nada De nada En comparación Pero dije Bueno Para la playa Bueno Esto no tiene por dónde Cogerlo Es una talla M ¿Vale? En primer lugar Los de Lovely Peppa Si la seguís Tiene como esta Forma de deshilachado Bueno Pues esto Supongo que los de ella No serán igual Pero es que esto Va a ir a la habitación De pelos De pelos de estos Horraroso Luego la manga Esto es súper estrecho O sea Si tienes la manga Ahí Fuertuda Eso no entra Y luego Puede ser más transparente O sea Puede ser más transparente Ni para la playa Luego Esta parte de aquí Del volante Como que se aprieta mucho Y no pasa Bueno Un desastre O sea Es que no me lo voy a probar Porque es que no me queda bien O sea Es un desastre Y luego ya El desastre de los desastres De los más desastres Que mirad Es que me hace una gracia Es este mono ¿Vale? O sea Mirad el mono Así ¿Vale? O sea Esto es una talla M En serio Mirad esto Si se sale de la pantalla De lo grande que es Es enorme El color No me gusta nada Es que Podéis ver mi cintura Al lado de esto Es como ¿What? Bueno pues Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que hayáis podido ver Un poquito más Sobre Estas tiendas Sobre todo Zaful Que yo me quedé bastante Impresionada Así que nada Os dejo abajo Todos los links Os los recuerdo Tenéis tanto los de Joyce Como los de Zaful Así que nada Os mando un beso Enorme Y nos vemos dentro de Super 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 poquito Este domingo Nos vemos Ya Nos vemos Pues eso Cada un día O sea Un día sin un día No tenéis vídeo O sea Es que me vais a tener aquí Hasta en la sopa Os recuerdo que tengo unas redes sociales Por las cuales me podéis seguir Y podéis hablar conmigo Que siempre me gusta hablar con vosotras Además tenemos Hay algunas de vosotras Que ya es que somos hasta amigas Porque hablamos todos los días Y nada Abajo También os dejo el botón Tenéis un botón para suscribiros Y así podéis participar en el sorteo Os mando un beso enorme Y nos vemos super prontito Adiós mis cookies